La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja socializó con líder del sector de la pesca y comunidad de cuatro corregimientos el inicio del convenio interadministrativo entre Corbagdalena, Piscicola San Silvestre y Alcaldía donde esperan impactar positivamente seis cuerpos de agua del distrito. Al respecto se refirió Alfonso El Hach, alcalde distrital de Barranca Bermeja. Quiero expresarle varias cosas importantes, creo que para pensar en pesca, para pensar en todo lo que vivimos en Barranca Bermeja pues es necesario hacer una protección integral a nuestro medio ambiente y es lo que nos hemos esforzado durante todo este tiempo para que con nuestro equipo representado hoy por Armando representado por Samuel que nos acompaña por todo el equipo de gobierno pues nos pusimos una meta muy clara y era cuidar los espejos hídricos de la ciudad. Por su parte, Kerli Yasmín Tolosa, rueda gerente de la Piscicola San Silvestre anunció millonaria inversión de más de 1.500 millones de pesos dirigidos a fortalecer la producción de peces nativos en la cuenca del río Magdalena y también mencionó los afluentes que serán intervenidos con este proyecto. Hay una asignación de 1.599 millones de pesos dirigidos a fortalecer el recurso hídrico que es el aumento de la producción de peces nativos en la cuenca del río Magdalena y sus afluentes. Asimismo, vamos a vincular a los monitores ambientales que son los mismos pescadores o residentes de estas zonas que serán impactadas. 6 serán las ciénagas, los Mangos, la Cira, Llanito, Zapatero, San Rafael de Chucurí y Ciénaga de Lopón. La presidente de FEDEPESAN, Yuli Velázquez, se refirió al proyecto y al rol que los pescadores de Santander a los que representa jugarán en este proyecto de recuperación hídrica. Además, la protección del medio ambiente con la formación de 60 vigías ambientales, quienes serán los encargados del cuidado y conservación de los recursos hídricos. Bueno, es muy gratificante para las comunidades de pescadores poder recibir el día de hoy esta noticia de estos mantenimientos que se van a llevar a cabo, estos monitoreos, este grupo de los guardianes que van a estar en los diferentes sectores de los complejos cenagosos para de esta forma poder estar muy al tanto de las diferentes especies que están en vía de extinción en momento de que queden varadas, detenidas o haya algún tipo de mortandad en especies, poder brindar ese primer auxilio. Representando a Cor Magdalena, su director Álvaro Redondo habló sobre la importancia de este proyecto y el acompañamiento profesional que tendrá la corporación en este proceso. Se concretó un convenio interadministrativo muy importante, con unos recursos importantes, donde vamos a tener la participación de muchos pescadores de la zona, el repoblamiento con especies nativas en estos cuatro corregimientos, en estos seis cuerpos de agua, pero sobre todo que tengan la posibilidad de que los vigías ambientales se conviertan en realidad para el distrito de Barranca. La verdad, estamos muy felices y vamos a seguir trabajando con la picícula para sacar adelante más proyectos de esta especie. Programas ambientales como estos permiten desarrollo, conservación y recuperación de las ciénagas, pescadores y comunidad en general que esperan los resultados para la posteridad frente a este proyecto.